Noche Noche, amiga mía Noche de sombras y de silencios Aquí estoy, mirándote Quiero saber, por qué se ve Ayúdame, na, na, na Noche, estoy tan triste Quiero escaparme Dejarme libre Y no pensar en el dolor Porque él no está Y no vendrá Noche, no me verdes Noche, llena mi vacío Dime que él me quiere Dime que aún es mío Viste y angustiada noche Y no quiero vivir Si él no está conmigo No puedo seguir Noche, sola sin él Dime que aún es mío Dime que aún es mío No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no